Ok, aquí estamos en la apuesta, yo voy por Barcelona Y yo por lo mejor del mundo Obviamente, ¿sabes cuál es la apuesta? A ver, si Lidia pierde, o sea, si pierde a Menech Ella tiene que bailar San Juanito mientras se come una fruta ¿Y si yo pierdo? Si pierde, Lidito, tiene que comerse una cucharada de ají Ají, ají de campo Ají de pepa Y de pepa No, no, no Bueno, ya, mientras bailo reggaeton Mientras baila, rasta, rasta, rasta El rasta, está No me pongan contra la pared, por favor Contra la pared No, con la bailaterapia es suficiente Bueno, esa es la apuesta que hemos quedado Estamos en mando de nuestros equipos Si los equipos empatan, la apuesta la paga El señorita Reyes Ahí ya está, ¡eh, eh, tú! ¡eh, tú! ¡eh, tú! Ya está, el doctor Reyes paga la apuesta Así que, bueno Que vive el fútbol que lleva rumba Clásico del astillero por rumba Lidito